Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. El panorama delictivo en las comunidades rurales en León se ha deteriorado de 2016 a la fecha, principalmente en delitos contra la salud. El registro de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio indica que se cometieron 2.162 delitos en el corte realizado en el mes de enero de 2016 al 18 de marzo de 2019. Localidades como Duarte, Los Sauces o La Sandía lideran la lista realizada por el gobierno municipal en la que predominan los detenidos de 18 a 30 años. Dentro del registro, Duarte se encuentra en el primer lugar con el registro de 168 ilícitos, seguido de Los Sauces con 107, La Sandía con 102, Los A de los Padres con 85 hechos registrados y Los López con 77 delitos. En cuanto al tipo de delitos, la dependencia indicó que los delitos contra la salud lideran la lista con 705 registros, seguido de la recuperación de vehículos con 419, el robo a comercio con 187 y en otro tipo de recuperaciones se han detectado 177, el robo a casa habitación con 127 en estas comunidades. Conductores miembros de la plataforma Uber despidieron a Joel Vera en el Panteón Jardines del Tiempo. El joven fue asesinado y se dedicaba al volante. Con una caravana fúnebre, los conductores le dijeron el último adiós a su compañero y con mensajes en los vehículos mostraron su solidaridad. Joel Vera fue asesinado en la comunidad de Nacimiento en León. Sus familiares lo habían reportado como desaparecido luego de que su último viaje fue hacia la calle Madero en el centro. El sector turístico de Salamanca y Celaya, hoy municipios impactados por la violencia que rodea el robo de combustible, sufren registros a la baja junto con otras ciudades incorporadas al gremio hotelero. Pese a ello, la lectura entre sus representantes es diversa entre la percepción de inseguridad y las inversiones externas. De acuerdo a los indicadores de establecimientos de hospedaje, de 1 a 5 estrellas de la Secretaría de Turismo registran una baja generalizada en la ocupación hotelera durante el primer bimestre de 2019 en comparación al año anterior. Durante ese periodo llegaron a Guanajuato 760.388 visitantes, es decir, 103.432 menos que el año anterior y se redujo a 38% la ocupación general de habitaciones. ¿Sabías que el Poder Judicial del Estado de Guanajuato está integrado por una presidenta, 20 magistrados y magistradas civiles y penales, un secretario, así como jueces y juezas capacitados que trabajan día a día para impartir justicia, respetando y cuidando tus derechos? Conócemos. www.poderjudicial-gto.gov.mx Más cerca de ti. Mantente al pendiente de la información a través de nuestra página zonafranca.mx y nuestras redes sociales. Y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque con Bania Jaramillo.